El joven de 17 años que resultó herido de extrema gravedad en una pelea que tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes en San Sebastián ha fallecido este domingo en el hospital Donostia donde se encontraba ingresado, han informado AF fuentes cercanas al caso. Los hechos sucedieron sobre las 5,00 horas del viernes, junto al náutico de la capital guipuzcoana, en el exterior de una conocida discoteca donostiarra, donde se produjo una reyerta en la que el menor resultó gravemente herido y, después de que los sanitarios le practicasen maniobras de reanimación cardiopulmonar, fue trasladado al hospital Donostia en estado de extrema gravedad. Además, otros dos jóvenes, un amigo de la víctima y su hermano, resultaron heridos leves al ser agredidos cuando trababan de auxiliar al menor. La hercha hincha detuvo a siete personas, todos varones de entre 18 y 25 años que, según han detallado las fuentes del caso, se trata de tres rumanos, dos magrebíes y dos españoles, la mayoría de ellos residentes en la localidad guipuzcoana de Irún. Rodrigo, cuando entré al vestuario del Madrid no me creía que los jugadores me conocieran, Fernando Navarro el futbolista brasileño concedió una entrevista en la que habló sobre su primera visita a Madrid el pasado mes de diciembre. Hundo enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos los siete arrestados declararán este lunes ante el juez encargado del caso, después de que este domingo no se hayan podido llevar a cabo las diligencias que justificaron la prórroga de la detención dictaminada el sábado. El juez había previsto interrogar este domingo a dos testigos y visionar el vídeo grabado por una cámara de seguridad de la zona en el que se aprecian los hechos pero ninguna de estas diligencias se ha podido llevar a cabo, por lo que ha pospuesto hasta mañana la declaración de los arrestados. ¡Gracias!